Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Oipe, de YouTube y de redes sociales en Facebook. Saludos a todos. Hoy os vamos a presentar un cuchillo de nuestra propia marca que nos considera también que hacía falta una buena presentación, ya que es de esos cuchillos que por mucha foto que se le haga, pues no le hace justicia a cómo es. Bien, pasamos a hacer la presentación. Os vamos a presentar hoy el cuchillo de la marca Alpino, Camo Urban. Podéis ver, ven en caja, en su propia caja. Fundra de cuero, para llevar en cinto. Cinto vertical. Ya no es tipo cordura. Como podéis ver, pues, siempre siguiendo la filosofía de Alpino, se va a buscar calidad más que estética. Vamos a abrir. Bien. Qué bonito. En verdad es muy bonito, en serio. No le merece cuando uno ve en foto, cuando es en real, y ahora os explico el por qué. Bien. Vamos a pasar a hacer una descripción técnica. Vamos a ver. La longitud de hoja tenemos 16 centímetros. Esa es la longitud. De total tenemos 29 centímetros. Por lo tanto, estamos hablando de unos 13 centímetros de cacha. La cacha está realizada en G10. Antideslizante. Para poder trabajar muy bien. El espesor de la hoja. Son 5 centímetros, 5 milímetros, perdón, de hoja. Tipo de hoja drop point, como podéis ver. Es un acabado cóncavo, si a ver si lo agarra bien la cámara. Y lo que les quiero mostrar, pues, aquí, para que los desconfiados un poco, pues, aquí, no sé si lo agarrará bien la cámara, pero pone 440 titanio. ¿Ya? 440 con titanio. Es fultán. Aquí os enseño para que lo veáis. Todo es hoja enteriza. Todo. Pues aquí un hoyito para poder colocar el cordón fiador. Aquí. El tipo de guarda, pues, acentuada. Este... La verdad que es muy buena. Para poder agarrar. Es un cuchillo que es muy cómodo. Y la verdad que, bueno, para el trabajo... Es un poco pesado. Estamos hablando que son... 350 gramos. No es tan ligero como el M10 o puede ser el M12. Pero la verdad es que aquí se nota ya la diferencia. Hemos probado el afilado y la verdad es que perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien afilado. Este... Está rondando los 1.220 pesos más el envío. La verdad que es un cuchillo táctico que cuando lo tengáis en mano, pues, vais a notar que... Que vale la pena tenerlo por el precio y por todo. Lo aconsejo 100% que lo podáis adquirir. Y la verdad es que, bueno, la marca Casalpino, como ya comenté, es una marca joven que estamos promocionando aquí a todo el país. Y que la verdad es que está resultando muy bien. Sobre todo en navajas. Y la verdad es que aconsejo perfectamente y 100% con la garantía de OIP que agarréis este cuchillo que lo podáis comprar. Pues nada, amigos. Me encantó hacer este vídeo con vosotros otra vez. Veo que os han gustado también las otras presentaciones alpino y tiene mucha aceptación. La verdad es que nos gusta mucho que nuestras presentaciones, como siempre he dicho, son presentaciones, no son test de pruebas. Pero sabéis que lo que decimos nosotros, lo que opinamos por redes sociales, siempre es así. Siempre es lo que decimos de palabra. Cuando luego se prueba es cierto. Pues nada, nada más. Esperamos que os guste este vídeo por YouTube y por los canales de redes sociales, de Facebook y Twitter. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.